oye gente estoy aquí o sea soy la madre stefi saben quién soy que no me conocen y estoy aquí con mi tocada stefi vamos a cocinar una pizza de rapidita super fácil y a la vez de comer gente bien chique es muy duro lo que dijo dentro dentro bueno este fin bienvenida este fin gracias qué tal cómo estás este fin súper bien y más que tal que amamos que tenemos acá como vamos a empezar me sorprendió eso de pizza de rapiditas pero gourmet y saludable y fácil y rápido pero gourmet otra vez sin llamada es algo que yo siempre preparo prácticamente esto mi almuerzo después mi cena otra vez y así mis seguidores saben que yo como muchísimo esto porque es fácil es rico ensucia pocos cubiertos que yo amo pero en este caso tenemos aquí jamón crudo ok tenemos queso azul a la ya tomate cherry ok queso mozzarella y la salsa para pizza y después vamos a agregar estos ingredientes cuando ya esté todo cocinadito y como empezamos este fin y decime bueno amaya primeramente vamos a quitar este vamos a poner acá mientras y vamos a poner un poquito de la salsa para pizza y eso vas a aprender ya todavía no todavía no amaya aunque bueno este fin contame quién es bueno este contame quién es este fin pero ya no es amada y si y mejor que me llamaba a contarme de vos ahí están difícil de describirse a uno mismo verdad hay no sé yo soy una persona me considero una persona alegre soñadora una persona que lucha por sus sueños en tengo que cocinar y no estoy mirando bueno todo este fin salió bueno obviamente de mi mamá verdad pero él nací en falso iguazú y hasta los seis años en fós ok mi mamá brasileña mi papá es paraguayo en a los seis años vine a vivir aquí en ciudad del este porque o sea allá allá de la oficina de del fin gente también hablando de la oficina del este sufrí muchísimo en el comienzo porque no sabía hablar en español y mis compañeras mis compañeros me hacían el buen bullying verdad porque siempre se le daba ahora sí le daba de madres en me pegaba con mi compañera en mi mamá mandar a mi mamá en el colegio y te peleaste con marlene me peleé con marlene le pegaste vino ella primero me vino y me escupió por algo así me hizo y yo me recordé que mi madrina me decía que no deje que nadie me hagan nada y me fui tenía mi un poco larita y con todas y le quiero decirte algo si es que es un semestera entonces entiendes como lo que de esas compañeras que nos hicieron bullying no nos olvidamos su nombre de verdad no nos olvidamos de su nombre y son todas una fracasada hoy en día y nosotros somos bien exitosas no me toques soy famosa yo no sé qué pasó de esa marlene verdad pero marlene y pero claramente no está donde estás vos collar de besos para vos yo necesito ver dos historias nomás de este fin para saber que se pasa diciendo collar de besos a ti no te sale cállate y ahora vamos a poner el queso mozzarella verdad primero yo coloco el queso mozzarella vamos a poner por toda la pizza y ahora vamos a poner el jamón crudo así porque el jamón crudo también ponemos el jamón crudo así por encima hay gente yo amo jamón crudo este tipo todo te mudaste a ciudades y te quedaste en ciudad del este a vivir o si me quedé en ciudad de esta vivir y el colegio hice todo en ciudad del este después ya aprendí a hablar en español ya no me hicieron más tanto bullying y porque uno le respondía en portugués y le respondían yo le decía muchas cosas no me recuerdo ahora como era que yo reaccionaba pero sí que yo me defendía yo no me quedaba también así pero ella era demasiado todos los días después cuando me escupió yo no aguante y si está porque me dañe a escupir saco y le quité mis garras de león y este fin estuviste en calle 7 que tal es para que te decía para que decías irte al casting y todo eso hacer ahí es que mis sueños siempre fue ser famosa yo saben que yo desde chica había una voz en mi cabeza y yo pensaba en mi cabeza no yo no voy a poder vivir sin que yo tenga fans tengo que tener más desde que yo no voy a poder vivir sin ser el centro de atención y siempre dije que quería que quería me inscribí una o dos veces a biggy brother brazil no sé si conoces ese programa no conozco pero es un reality show brasilero ok y es mi sueño hasta hoy en día es mi sueño mi meta de vida y es mi sueño mi meta de vida y entrar en biggy brother brazil y yo sé que si entro ahí ahí yo voy a ser famosa internacionalmente es sí acá también con esta prueba millones de personas no sé qué dijo pero miente es este piso de ahora ni se añe guaraní ha en que no vea y 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 hacer muy bien bueno y el tomate cherry cortamos por la mitad y vamos poniendo así de boca hacia abajo arriba de toda la pizza a mí me encanta puede ser tomate normal pero yo prefiero mil veces tomate cherry para esta receta gente hace toda la diferencia porque va explotando así en la boca de una cosa así rica no pero de verdad ese gustito da no será toda la diferencia realmente que sea el tomate cherry ok me fui en el casting de calle 7 bueno hay que cocinar otra vez bueno ahora voy a ponerle queso azul que yo amo también y pasaste algún mal momento o algo así en durante calle 7 tipo que digas ay no sé si es lo que quiero había sido o algo así yo siempre supe que es lo que yo quería pero nunca cambié nunca cambié de opinión pero sí pasé por malos momentos que me había una época que yo pasaba me pasaba llorando llegar a mi casa y lloraba porque la gente me tiraba mucho pero mucho hate luego yo no podía hacer un vivo porque hacía un vídeo vivo y todos los comentarios eran llenísimos de escraches no podía hacer el vídeo y por qué porque yo me peleé con una competidora que sus fans venían a atacar a mí y los míos a ella no podía ser tranquila un en vivo por ejemplo cuando yo no estaba muy acostumbrada verdad era el inicio y era chocante y era chocante y así pero ahora ya estoy acostumbrada ahora ya hay gente y ya no todo para esa gente que voy a decir así tipo o sea que quiere estar en tu lugar y que dice también yo quiero estar ahí pero escuché también este lado de que haya muchos haters que decís que le recomiendas a gente tipo que si es lo que quieres de verdad lucha por tus sueños en todo trabajo absolutamente en todo trabajo también va a ver su lado negativo en todo trabajo vas a encontrar una dificultad nada es perfecto en esta vida hasta el trabajo más perfecto que para mí trabajar en la televisión tiene también sus su lado negativo ahora la gente que piensa que puede decir todo de vos porque sos una persona pública y cosas así pero si es lo que realmente quiere es tener que luchar por tus sueños y tenés que ser fuerte y eso es lo que yo creo y tener un psicológico también bien preparadito a james porque no es fácil y entonces yo dije bueno no voy a más bueno james y le puse todo el queso azul ahora y ahora vamos a poner gente yo suelo poner esto directamente así en el frío y podemos ponernos un poquito de aceite de oliva no mucho ok y vamos a esparcir vamos a hacer un corte citó en lo que se cocina nuestra pizza y volvemos ok que no y y y y y y y y que dijo bueno estefi contame que hicimos acá dejamos un poquito en la sartén pero en verdad si se va a necesitar poner en el horno para que se cocine mejor el tomate el queso para la parte de arriba si se necesita el horno james en la sartén es difícil de hacer eso comprobamos ya para ustedes si puede ser en la airfryer o en el horno entonces ahí está y estefi ya que vos sos una persona maravillosa y como sólo es decir hoy yo te quiero compartir una noticia maravillosa también así como vos este domingo por su semana de aniversario cnt tira la casa por la ventana baby basta muchísimos premios están en juego acá en su pozo poderoso sortean dos mil millones gordis y no sólo eso de ya para de ya papá viene un audi q2 chao a tu tarjeta para el bus y aprovecha esta semana porque hay un 10% de descuento comprando el cartón digital desde la web y además si es tu primera compra desde la web tenés otro cartón de regalo de doble chance de ganar tenés así es que ya sabes se notes se pone muy bueno la presentación del plato ahora vamos a muerto vamos a poner todo chururú y volvemos ok votamos en chi bueno mira lo que es esta hermosura La cita Vamos a probar que vos decís Al mismo tiempo o Bueno mira, ese vos tu pedacito puedes cortar Mi mamá también lo va a entrar en mi boca Estamos hablando de la pizza Estamos hablando de la pizza Igual a tu padre Es grandecito pero igual Igual este ya entra en mi boca ¿Qué te parece Amara? Ay me hacen muchos sabores Se mezclan en mi boca Yo amo Me encanta Me encanta, me encanta 10 de 10 Con sinceridad Pensé que no me iba a gustar Porque le pusiste mucho aceite de oliva Y yo fanática de la aceituna Y del aceite de oliva no soy Pero es muy rico Muy rico Tien Prueben Sí gente Porque es fácil Saludable Rápido Y es una delicia en verdad Es yo Es fácil, rápido y delicioso Muchísimas gracias Gracias Un gusto conocerte Gente Pueden dejarme en los comentarios A quien le quieren ver acá En la próxima prueba Por favor que me esté Cocinando también acá Y nos vemos Ok Denle like Comenten Y chao Chau 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 Gracias.